Hola, ¿qué tal? Yo soy Reyes y esto es Panes from Spain. Vamos a ver expresiones coloquiales con cosas que tenemos en casa. Vamos a ello. Esta mañana tenía que haber ido al gimnasio. Tenía que haber ido al gimnasio a las 7, muy temprano. Tenía que ir, tenía que ir a las 7. Lo que pasa, lo que pasa, es que se me han pegado las sábanas. Anoche me quedé viendo una serie, empecé una serie nueva, y me gustó tanto que vi un capítulo, otro capítulo, otro capítulo más, y al final me fui muy tarde. Y esta mañana se me han pegado las sábanas. Tenía que levantarme a las 7 para ir al gimnasio, pero se me han pegado las sábanas y no he ido al gimnasio. Voy a llamar a Paqui Güell, a ver si está. Y me dice, me dice algo el Paqui Güell, ¿vale? Voy a llamarlo. Ey, oye, Genaro, Genaro, ¿no habíamos quedado tú y yo a las 9 en mi casa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, macho? ¿Qué pasa? Fotre. Hostia, que acabo de comer, me he tumbado y me he quedado ahí sobao. Se me han pegado las sábanas, tío. Sí, tío, lo siento, eh. Se me dormía muy poco. Y dormía, además, muy mal. Dormía muy mal. Y entonces se me iba la olla. Se me iba la olla. Me pasaba semanas, días, durmiendo muy poco, muy pocas horas. Y luego no me acordaba de citas, me dejaba las cosas en casa. En fin, no daba pie, no daba pie con bola. Se me iba la olla. Se me iba la olla. O sea, estaba súper despistado. Y en aquel momento no se me pegaban las sábanas, no se me pegaban. El problema es que no dormía casi. Dormía muy mal. Dormía muy pocas horas al cabo del día. Y, luego, durante el día, pues, estaba muy despistado, me olvidaba de todo, se me iba la olla. Se me iba la olla. Afortunadamente, ahora duermo muy bien y no se me va la olla. Ey, ya tengo plan para mañana. Sí, 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 sí. ¿Qué te parece si mañana a las 9 de la mañana nos vamos al cine? A ver una peli. ¿Qué te parece? Vaya planazo. A esa hora, tío. A esa hora, a esa hora no hay cine, tío. A las 9 de la mañana, ¿cómo van a abrir el cine? Se te va la olla, macho. Se te va la olla. Uf, macho, se me va la olla, eh. Se me va la olla. Es verdad. A las 9 no está abierto el cine. Últimamente he tenido un problema con la lavadora. Sí, sí. He tenido un problema con la lavadora. La lavadora me la compré hace dos años. En abril, el mes pasado, hacía dos años. Lo que cubre la garantía de la lavadora son dos años. Bien. Llamé, porque resulta que la lavadora no tira el agua. Cuando lava, en la última parte de ese lavado, pues debe tirar el agua, para que la ropa no esté muy muy mojada, no esté encharcada, no esté llena de agua. Bueno, pues llamé, llamé al técnico y le dije, tienes que arreglármela. Ha venido el técnico de la lavadora y me ha dicho que la lavadora no tiene nada. Que la lavadora está bien. Entonces, ahora, bueno, pues no me van a cambiar la lavadora, aunque no tira el agua bien. Y no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Porque ellos tienen la sartén por el mango. Tienen la sartén por el mango. Los tíos de la lavadora, de la marca Indesit. No os compréis una lavadora de la marca Indesit, ¿vale? Son muy malas. Tengo muy mala experiencia con ellas. Esta mala experiencia. Pero, claro, la compañía al final tiene la sartén por el mango, y si viene y te dice que la lavadora está bien, pues la lavadora está bien. Pero es que, la lavadora no está bien. No está bien. Pero, claro, ellos tienen la sartén por el mango, y no me la van a cambiar. Tío, tengo que ir, tengo que ir con Esther a la playa. Tengo que ir. El otro día le dije que íbamos a la playa. Que esta tarde íbamos a la playa. No me gusta mucho la playa, pero, no, ¿qué voy a hacer? Pues no vayas, chico. Le dices que no puedes, yo qué sé, invéntate una excusa, que tienes cosas que hacer, no vayas. Le prometí que iría a la playa, se lo prometí. Le dije que estaba libre. Así que, amigo, ella tiene la sartén por el mango, ahora. Ella tiene, Esther tiene, la sartén, la sartén por el mango. Tengo que ir. El otro día estaba con un amigo, ¿no? Y me preguntó que si tenía que romper, que tenía que romper con su, con su pareja, con su pareja, con su chica. Y yo le dije que, bueno, que si no la quería, que rompiera con ella. Que rompiera, que rompiera, ¿vale? Que lo dejara, si no la quería, pero bueno, es su decisión. Yo, yo no soy nadie para decirle a otra persona si debe seguir o debe terminar su relación. Yo le dije, bueno, si no sientes nada por ella, si no te ilusiona, no estás enamorado, pues déjala, ¿vale? Bueno. Pues resulta que la ha dejado. Y ahora está deprimido, está triste. Y el otro día me llama por teléfono a mí, y me dice que, que soy un muy mal amigo. Pero bueno, que soy mal amigo porque yo le dije que tenía que romper con ella. Pero bueno, o sea, que ahora resulta que tú cortas con ella, tú me dices que no tienes relación con ella, una buena, que no estás enamorado de ella, y ahora la culpa es mía. Ahora yo soy el que pago los platos rotos. Ahora yo voy a pagar los platos rotos. O sea, la responsabilidad es mía, la culpa es mía. Tú me pides un consejo, yo te digo, bueno, pues, oye, yo haría esto. Pero es una sugerencia, es tu vida, tú sabrás. Y ahora la dejas, te arrepientes, y me echas la bronca. Yo tengo que pagar los platos rotos. Pero bueno, pero bueno. Eh, chavalote, ¿te has enterado, te has enterado de la última? Resulta que la empresa para la que trabajo ha perdido 50 millones este año, por la mala gestión de los directivos de la empresa. Y ahora quieren echar a mil empleados. No te lo pierdas, eh. Ellos pierden 50 millones y los que van a pagar el pato son los empleados. Van a echar a mil empleados. Fotre, tío, qué pena, eh. La verdad es que los empleados siempre son los que pagan los platos rotos. Son los que sacan la empresa adelante, pero luego son los que pagan los platos rotos. Ni que lo digas, tío. Al final, los más desgraciados son los que tienen que pagar los platos rotos. No hay derecho, tío. No hay derecho. Esta mañana me ha llamado El Paquiu. ¿Sabéis quién es El Paquiu? El tío de la melena, el que tiene la coleta, el pelo largo, El Paquiu, ¿lo conocéis? Ha salido alguna vez aquí, en el canal, El Paquiu. Bueno, me dice que ha visto un local, y ha alquilado un local, porque quiere abrir un negocio. Se llama El Paquiu, Reyes, he alquilado un local, voy a abrir un negocio. Y yo le digo, pero bueno, ¿de qué? ¿de qué es tu negocio? ¿Qué vas a abrir? ¿Qué vas a vender? ¿Vas a vender paraguas? ¿Vas a montar una cafetería? ¿Qué vas a hacer? Y el Paquiu, el Paquiu me dice, no sé, pero Paquiu, vamos a ver, has alquilado tú, tú, has alquilado una tienda, tienes que saber qué negocio, ¿no? Vas a montar antes de comprar, de alquilar el local, pues tendrás que saber qué vas a abrir, tendrás que saberlo. O es que vamos a empezar la casa por el tejado, ahora. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Empezamos la casa por el tejado? Primero compramos y después pensamos el negocio que vamos a abrir. ¿Estamos tontos? ¿Estamos locos? ¿Se nos va la olla? ¿Qué te pasa en la cabeza, hombre? Hay que, la casa no se empieza por el tejado, hijo mío, Paquiu, sabes que te quiero y te aprecio mucho, pero a veces se te va la olla. Y la casa no se empieza por el tejado, la casa se empieza por los cimientos, por los muros, las paredes, pero no por el tejado, macho, Paquiu, te quiero un montón, Paquiu, pero muy mal, ¿eh? La casa no se empieza por el tejado. Dentro de dos años me quiero casar, ¿sabes? Creo que sí, que dentro de dos años me caso. ¿Y a tu pareja le hace ilusión, o qué? No, no, no tengo pareja, estoy soltero. A eso le llamo yo empezar la casa por el tejado, di que sí. El otro día, el otro día, estaba leyendo la revista, la revista de esta del corazón, bueno, es que fui al dentista, fui al dentista, y estaba esperando, y digo, bueno, voy a leer un poco la revista, a ver qué pasa, ¿no? Estaba aburrido, ¿no? Y macho, hay que ver, hay que ver cómo se ponen los famosos, entre familia, por herencias, por dinero, por negocios, por, bueno, chico, ey, vaya puñaladas, se pegan, ¿eh? Yo soy de las personas que piensan que la ropa sucia se lava en casa. Si tienes un problema con tu padre, con tu madre, con tu hermano, pues si no sales en la revista, o no sales de casa hablando mal de tu padre, de tu hermano, comentando los problemas que tienes con tu familia. La ropa sucia se debe lavar en casa. Esta filosofía de hablar y de hablar mal de gente muy próxima, de amigos muy cercanos, íntimos, de la familia, me parece, me parece muy mal. La ropa sucia se lava en casa, y si tenéis problemas, lo aclaráis y lo solucionáis en casa, sin que nadie se entere. ¿Estás enterado de que Pamela va a denunciar a su madre, tío? Putre macho. La Pamela, sí, sí, la que iba con nosotros al colegio, va a denunciar a su madre. ¿Cómo lo sabes? Lo sabe todo el mundo. Todo el mundo lo sabe. Hombre, a nosotros nos lo dijo, ¿vale?, en una cena que hicimos la gente del cole, los alumnos del cole, una reunión, y lo dijo allí, en voz alta, todo el mundo se enteró, tío. Lo sabe tu quisqui, lo sabe tu dios. Tío, me parece bien que cada uno reclame y exija lo que cree que es suyo, pero la ropa sucia se lava en casa. Si tienes problemas, primero habla directamente, y tampoco hace falta que se entere todo el mundo. Yo, tío, la gente es muy indiscreta. Yo la ropa sucia la lavo en casa. Vamos a repasar una por una, brevemente, todas las expresiones y su significado. La primera, ¿vale?, pegársele las sábanas a alguien. Si se nos pegan las sábanas, que parezco un cazafantasmas, bueno, si se nos pegan las sábanas es que nos quedamos dormidos, ¿vale?, si nos quedamos dormidos, cuando suena el despertador, o cuando supuestamente debíamos levantarnos para ir a algún lugar o hacer algo, decimos que se nos pegan las sábanas, ¿vale?, se nos pegan las sábanas, se me han pegado, literalmente. Bueno, siguiente expresión, dirán, írsele la olla. Si a alguien se le va la olla, es que está actuando de manera errática, se ha vuelto un poco loco. Lo que hace no tiene mucho sentido. Decimos que se nos va la olla. La olla, esta de aquí, se va. Bueno, se nos va la olla. Pero si por el contrario tenemos la sartén por el mango, como yo, yo tengo la sartén por el mango, quiere decir que dominamos la situación. Estamos en una posición ventajosa con respecto a otras personas o a otra persona. Tenemos la sartén por el mango. Lo que puede pasar también es que paguemos los platos rotos. No, no lo voy a romper, porque entonces me caerá una buena bronca. Bueno, pagar los platos rotos significa que nosotros somos la persona elegida o la persona a la que se le culpa, somos culpables. Y si hay algún castigo, si hay alguna bronca, pues nos la llevamos nosotros. ¿Y qué más? ¿Qué más? Sí, la ropa sucia, vale, lavar la ropa sucia en casa. Claro, la ropa sucia se tiene que lavar en casa, ¿vale? Aquí está la ropa sucia de casa, de Lola, de María, de Reyes, mía... Bueno, pues las intimidades familiares, los problemas familiares se deben solucionar en casa, o los problemas entre personas muy íntimas, muy relacionadas, con un vínculo muy estrecho. La ropa sucia se lava en casa. Y por último decía que hay que empezar la casa, perdón, que la casa no se empieza por el tejado, y es una forma de decir que todo tiene una serie de pasos, las cosas se crean partiendo de unas etapas, y la última etapa es el tejado, cuando hacemos una casa. Por lo tanto, si empezamos la casa por el tejado, es que estamos haciendo lo que supuestamente es lo último al principio. Eso es empezar la casa por el tejado. Y eso ha sido todo, amigos, amigas, chicos, chicas. Ahora, si os gusta el vídeo, le das al like, pulgares arriba, compartís, os suscribís y dejáis un comentario. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Os quiero un montón, cuidaos, nos vemos, chao.